Hola momo, mi nombre es Claudio, soy de Capital Federal y quería preguntarte ¿Qué pensás que se debería hacer con la Asignación Universal? Bueno, la Asignación Universal ha sido sacada a través de un decreto Nosotros entendemos que se tendría que hacer a través de una ley para que nadie la pueda tocar La Asignación Universal por Hijo es un derecho ya que indiscutiblemente llega a todos los argentinos que la necesitan y que la pueden disfrutar Lamentablemente hoy vemos que este gobierno no ha generado el escenario adecuado para todos los argentinos Porque uno quisiera que cada joven que estudia en este país tuviera una fuente de trabajo, tuviera una proyección de futuro Pero no es así, entonces tiene que hacerse a través de una ley Gracias por ver el video